Keep stepping at your own pieces Hay quien lleva la piedra y hay quien carga la censura Hay quien quiebra la sierra bajo el peso de un temblor Hay quien mira su gariga y hay quien vela su verdad Hay quien corre por la vida pero no puede escapar Y no, tu amor me queda tan lejos Acerca de tu mentira y no soy la moneda Y no, el otro lado del mundo donde te vivo perdida Yo no soy moneda Al quien clama la tierra va buscando un redentor El que trepa la hierra lo verá mucho mejor Hay quien quiebra la herida y hay quien quiere descansar El volviendo se las diga para poderla fumar El volviendo se las diga para poderlos Y yo no soy mg de la maravilla y no es El volviendo se las diga para poderlo